Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo activar y desactivar las solicitudes de Didi Express, Entrega y Economy. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si trabajas como conductor en el servicio privado de transporte de la empresa Didi, probablemente disfrutas de ganar ingresos extras al realizar viajes diarios, pero es importante que sepas controlar de manera correcta las distintas herramientas que trae consigo la app, tales como las solicitudes de Didi Express, Entrega y Economy. Estas modalidades están disponibles tanto para los conductores como para los usuarios que puedan utilizarlos, pero en el caso de los choferes, estos tienen la posibilidad de activar y desactivar dichos modos, lo cual les permitirá realizar los servicios correspondientes que ellos prefieran. Como debes saber, Didi Express y Economy están enfocados en ofrecer viajes muy económicos, mientras que la opción de entrega solo está destinada para trasladar paquetes con mercancía. Si no sabes cómo habilitar y deshabilitar estas funciones, deberás hacer varios pasos desde tu dispositivo móvil a través de la aplicación Didi Conductor. Lo primero que tienes que hacer es entrar a ella y desde la interfaz inicial presionar sobre el botón de Preferencia de Viaje, el cual está ubicado a la derecha de la pantalla con un icono de ruta. Cuando lo hayas hecho, serás dirigido a un apartado donde podrás ver las tres opciones antes mencionadas. Para activarla, solo debes pulsar sobre el interruptor al lado de estas hasta que se reflejen en color naranja y darle al botón de guardar. Hecho esto, ya estarán habilitadas en tu cuenta Didi. Si por el contrario quieres desactivarlas, tienes que seguir el mismo proceso y presionar sobre los botones para que aparezcan en color gris. Guardas los cambios y ya habrás deshabilitado las solicitudes de Express, Entrega y Economy. Ten en cuenta que cada modalidad tiene su horario de servicio, por lo que si activas una que no está dentro de su laxo de tiempo disponible no podrás realizar viajes en esa función. Ahora que ya sabes estos pasos podrás trabajar de manera mejor en Didi Conductor. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!